Un formato que es muy fácil de hacer y que genera muy buenos resultados son los YouTube Shorts. Ya que estos son más fáciles de viralizar que los videos largos. Y también son muchísimo más fáciles de hacer. Y si piensas en crearte un canal automatizado, los YouTube Shorts pueden ser una muy buena opción. Y en este video vas a aprender a cómo crear YouTube Shorts automatizados con la inteligencia artificial. Realmente aquí tú no tendrás que hacer absolutamente nada. Ya que la inteligencia artificial que te enseñaré en este video lo hace todo por ti. Desde el guión, la voz, las imágenes de fondo, la música y los subtítulos. Lo único que tendrás que hacer es poner el tema de tu video. La herramienta que vamos a utilizar es Clipwise, que el link va a estar en la descripción. Ya a diferencia de otras páginas en las que tú tienes que crear el guión, tienes que elegir las imágenes, etc. Pues esta realmente lo hace todo por nosotros. Esta realmente sí es automatizada. Pero antes de empezar a crear los videos, también tenemos que saber que lo más importante va a ser el tema de nuestro canal. El nicho. Ya que la idea es que podamos crear videos similares. Para que cuando uno tenga éxito, los otros también se recomienden y la gente los vea. Unas ideas de los nichos son datos curiosos, datos históricos, historias de miedo, datos científicos, espiritualidad, religión, desarrollo personal o también cualquier otra que te guste. Y aquí ya estamos en Clipwise y como pueden ver, aquí tenemos todo. Entonces aquí vamos a poder crear nuestro contenido. Lo primero que vamos a hacer para crear nuestros videos es elegir el idioma. Sé que la mayoría de los que están viendo este video hablan español. Pero yo les recomendaría que hagan su contenido en inglés, ya que cuando lo hacen en inglés pueden llegar a muchísima más gente. Y una gran ventaja es que el contenido en inglés paga muchísimo más. Así que se los recomiendo. Pero bueno, yo lo voy a poner en español para que ustedes puedan entender todo. Y si lo quieren usar en inglés, pues simplemente ocupen el traductor. Pero como les había comentado, esta página crea el guión por nosotros. Así que no tenemos que preocuparnos por mucho. Entonces yo le voy a dar en español. Después vamos a elegir cuántos segundos queremos que salga nuestro video. Yo les recomiendo que lo pongan en unos 45 segundos, ya que es un buen tiempo para que la gente vea nuestro contenido. Y aquí en donde dice Regular Pace, pues va a ser la velocidad en la que se va a decir las cosas. Así que yo les recomiendo que lo dejen en Regular Pace. Y Accelerate Pace es que sea más rápido, que se digan las cosas más rápido. Y aquí vamos a poner el prompt de lo que queremos que sea nuestro video. Aquí la inteligencia artificial ya nos sacó varias ideas. Pero de igual manera, si te quedas sin ideas, pues aquí le puedes decir a la inteligencia artificial que te dé varias ideas para videos de tu nicho. Así que yo le puse Dame Ideas para un canal de YouTube de datos científicos. Entonces aquí nos dio varias ideas. Así que vamos a poder utilizar estas ideas y ponerlas aquí para que nos cree esos videos. Por ejemplo, una muy buena idea que nos dio es 10 datos fascinantes sobre los agujeros negros. Entonces, bueno, voy a copiar esto, lo voy a poner aquí y después vamos a poder poner cómo va a ser que nosotros queremos que sea nuestro video. Qué estilo sea. Ya sea cinematográfico, que tenga pues como dibujo, como si fuera un dibujo de niños o si fuera un dibujo 3D estilo Pixar. Y si le damos en ver más, pues vamos a poder tener más cosas. Así que claro, elige el que más te guste. Yo le voy a poner este que dice estilo documental. Y perfecto. Y también otra cosa que se me olvidó decirles es que aquí en donde están los prompts ustedes pueden poner páginas web. Y pues bueno, les va a crear un guión de esa página web. O de cualquier sitio sobre cualquier cosa que quieran poner. Pero bueno, ya nosotros tenemos todo y le vamos a dar en general. En general. Después vamos a configurar cómo queremos que se escuche la voz. Entonces aquí tenemos varias voces. Por ejemplo, tenemos esta de Mari. Y así con un alegre son. Esta de Gabriela. Seré tu voz para transmitir tu mensaje. Esta de David Ramos. Con Cloud Machine Learning tu aplicación interpreta imágenes, texto y mucho más. Esta de David Martín. Desde el principio de los tiempos. Que para mí es la mejor. Y bueno, si quieren otras pueden buscarlas. Y aquí también lo pueden filtrar. Ya sea de mujer, de hombre. El acento si quieren que sea americano, de México, latinoamericano. La edad que sea joven o grande. Y el tono pues aquí van a poder poner. Que sea calmado, casual, con confianza, tierno, etcétera, etcétera. Una ventaja que tenemos con Clipwise. Es que nosotros podemos poner un avatar en nuestro video. Y aquí tenemos varios avatares. Entonces si nosotros elegimos uno. Va a ser que bueno, esta persona salga hablando en medio del video. Pero bueno, esto es opcional. A mí no me gusta mucho. Entonces yo no lo voy a poner. Pero si a ti te gusta. Pues puede ser algo interesante. Y después aquí en donde dice Script Review. Vamos a poder ver nosotros nuestro guión. Entonces vamos a poner. Vamos a poder ver todo lo que aparece. Y las imágenes que van a aparecer. Y también nosotros podemos agregar más cosas si queremos. Pero en general la inteligencia artificial lo hace bastante bien. Entonces una vez que tengamos esto le vamos a dar en siguiente. Y después nos toca darle los toques finales. Entonces aquí vamos a poder elegir la música que queremos para nuestro video. La inteligencia artificial nos va a elegir una por predeterminado. Pero si no nos gusta podemos elegir otra. Por ejemplo, esta es la que utilizó la inteligencia artificial. Los agujeros negros son tan densos que ni la luz puede escapar. Y también una gran ventaja es que nosotros podemos bajarle el volumen de la música. Podemos elegir más, etc. También podemos elegir si nosotros queremos que la velocidad del video sea más rápida, etc. Pero bueno, yo lo recomiendo dejar normal. Entonces aquí nosotros podemos poner nuestro logo. Y en qué posición lo queremos. Ya sea arriba a la izquierda, arriba a la derecha. O abajo a la izquierda o abajo a la derecha. Y después vamos a seleccionar los subtítulos. Entonces vamos a poder poner cómo queremos nuestros subtítulos. Si queremos que tenga animaciones. También la fuente de texto. El color de los subtítulos. Y en dónde queremos que aparezcan los subtítulos. Aquí en medio o aquí abajo. Yo lo voy a poner abajo. Y finalmente podemos poner esto que dice video overlay. Que va a ser digamos que unas transiciones que va a tener nuestro video. Y que va a hacer que sea más interesante y que sea más dinámico. Aquí se puso que se vea como humo. Como pueden ver aquí aparece humo. Pero nosotros podemos poner este que es de los más famosos. Que dice light leaks. Que son pues destellos de luz. Como pueden ver aquí aparecen esos destellos de luz. Y podemos poner más. Y podemos poner. Y podemos elegir varios. Y también hay muchos para elegir. Pero bueno, si tampoco queremos. Le vamos a poner aquí en no video overlay. Y finalmente vamos a tener nuestro video listo. Y le vamos a dar en next. Así que finalmente tenemos que esperar unos segunditos. Y ya vamos a tener nuestro video. Y finalmente tenemos nuestro video. Entonces vamos a poder verlo aquí. Los agujeros negros son tan densos que ni la luz puede escapar. Que está bastante bien. Y bueno, como pueden ver tiene sus subtítulos. Tiene imágenes que se mueven, transiciones, etc. Y claro, si nosotros tenemos algo que no nos gustó. Nosotros podemos editar el video en donde dice aquí edit video. Y podemos regresar en alguna parte que no nos haya gustado. Para que podamos modificarla y crear un buen video. Y una gran ventaja es que cuando terminó nuestro video. Aquí también nos aparecen varias ideas. Que podemos hacer para nuevos videos. Y aquí están los precios por clip white. Que tenemos la más básica. Que son 25 dólares al mes. Que nos va a hacer 40 videos. Que realmente es una muy buena. Porque con 40 videos tenemos más de un video para subir al día. Después tenemos esta de creator. Que son 39 dólares al mes. Y que podemos hacer hasta 200 videos. Y después ya la más profesional. Son 63 dólares al mes. Y podemos hacer videos ilimitados. Pero si realmente estás comprometido. Puedes comprar el plan anual. Ya que te va a ahorrar un 60%. Entonces la básica te va a quedar en 10 dólares al mes. La intermedia en 20 dólares. Y la profesional en 32 dólares. Y repitiendo esto vas a poder crear un canal automatizado. Con la inteligencia artificial. Y si te interesaría conocer mi experiencia viviendo de YouTube. Y recomendándote algunas cosas para que lo puedas hacer tú también. Te recomiendo que veas este video. Ya que en este video te cuento todo lo que tú tendrías que hacer. Si quieres vivir de YouTube. Así que te veo en este video.